La comisión de encuesta ya fijó la fecha. Finalmente el gobierno aceptó, que esa es la primera noticia que te quiero dar. La comisión de encuesta de la OIT. Comisión de encuesta de la OIT, que es una mala traducción. Hemos dicho varias veces una comisión de investigación, no viene a ser ninguna encuesta. Viene a investigar todos los alegatos y todas las violaciones a convenios que Fede Cámara ha venido reclamando del gobierno venezolano. En una primera instancia el gobierno no había aceptado esta comisión, porque no la acepta que venga, no aceptan los alegatos de Fede Cámara. Pero ahora yo creo que más por legitimarse o por buscar de alguna forma que tenga un reconocimiento que el mundo viene a reunirse en Venezuela, ha aceptado esa comisión. Y esa comisión llega a Venezuela el 9 de febrero y se va a quedar hasta el 16 de febrero. Ahí se va a entrevistar no solamente con el gobierno, sino con todos los partidos políticos. Se va a entrevistar también con Fede Cámara, se va a entrevistar con los sindicatos independientes, se va a entrevistar con las fuerzas de la Fiscalía y del Tribunal Suprema de Justicia.